Saludos amigos, bienvenido a nuestro super canal, esta vez te mostraremos lo que viene en el próximo capítulo de tu super novela, El Cabo. Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal, hoy con un super contenido donde te estaríamos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo de El Cabo. Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones, no te dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. En el próximo capítulo de tu super telenovela, El Cabo, veremos de que ahora Sofía viene con todo para la empresa a reclamar lo que es de ella. Y todo el mundo se queda sorprendido al ver la nueva actitud de Sofía, mientras que por otro lado, Isabela está dispuesto a darlo todo por quedarse con Alejandro. Veremos a ver qué es lo que pasa en el próximo capítulo de tu super telenovela, El Cabo. Déjanos tus comentarios de qué crees que pasará en el capítulo que viene de El Cabo. Hasta la próxima amigos. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarlo en tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. Hasta la próxima amigos. Adiós. Adiós.